Bosque, monte alto, pala, colgado y grandeado por el viento en este 20 de mayo, aislado entre la hermosura del mundo expulsado del jardín de la naturaleza, conviviendo con la artificiosidad, criado en la locura inmediable de la artificiosidad, sufriendo y buscando alternativas, equivocando, efectivamente, todos los caminos emprendidos, indudiendo en mi propio, necesario y deseado amistad, ideoteando, despreciando, transmitiendo vértigo y conformado por el polvo de los botes.